Hola amigos, hoy os voy a hablar de la mimosa púdica, otra de esas curiosas plantas que parecen tener movimiento propio. Quiero haceros una pequeña demostración y vais a poder comprobar cómo se mueve esta planta. La mimosa púdica son hojas compuestas con numerosos poliolos, en cuya base presentan pequeños depósitos de agua que responden al estímulo táctil de una manera muy curiosa. Liberan unas sustancias químicas que hacen que dichos depósitos se vacíen rápidamente de modo que estos poliolos se pliegan como si fuesen una hoja de papel. Lo vais a comprobar. ¿Por qué hace esto la planta? Pues muy sencillo, lo hace para resultar menos atractiva a la vista de los herbívoros y para protegerse mejor de las fuertes lluvias en caso de que se produzcan. Las plantas no gastan energía en maldés. Amigos, ya ves que las plantas no son tan estáticas como parecen. Yo me despido hasta el próximo capítulo. Adiós.